muy buenas gente que tal como estáis espero que bien y bueno chicos la última vez lo dejamos por aquí como ya sabéis con vdex al 11 de hondrio al 9 y aquí voy al nivel 2 que aquí habrá que empezar a farmear un poquito pero bueno antes de nada quiero ver si puedo conseguir a ese pile of wine que sería bastante interesante ya os acordáis que no sería un vegano aquí en plan ove chaval sabes por aquí podemos entrenar bien obdex la verdad con whiskas y girafas y tal encima los whiskas dan bastante no quiere salir el pile of wine parece ser bueno el bueno lo que va a hacer va a ser vamos a ver si me sale uno más y si no me sale pues voy a poner a mis pokémon no nos sale sale un swing up vale nivel 12 perfecto vamos a curarlo rápidamente y bueno a ver lo siento si lo estoy pasando mucha cámara rápida pero bueno es que al principio ya sabéis que es un poco pesadete para todos incluso y bueno a ver vamos a ver por aquí a este este luchaba verá este tío luchaba no me equivoco a ver ahí está vamos a ver un volvo solo vale ahí está y si yo de acuerdo pues si yo te es el mismo parece ser picotazo perfecto y bueno de la manta dodrio dodrio no me mola un pelo todo hay que decirlo no es un poco que me gustaría a mí tener a ver vamos a ver que este tipo como nos saca un omanite bueno os oye bien está bastante bien para está bastante bien para farmear un poquito y bueno vale perfecto no quiero problemas por lo que es verdad vamos a poner vallaranja aquí a vdx vale esto no es la misma ruta por lo que aquí no se puede capturar ya sabéis pero ya sabéis farmear siempre viene bien y bueno vamos a ver que nos saca esta chiquilla vale un squirtel pues oye a mí un squirtel la verdad os lo juro no me haría nada de no me molaría tenerlo sinceramente pero bueno vamos a ver vale bosque pedalea pues nueva ruta chicos vamos a ver si hay suerte un ted y ursa pues sinceramente no me interesa no me interesa ted y ursa lo siento usa y no me interesa en lo más mínimo de verdad cuidadito hay cuatro porque más vale burtels es que estos combates chicos de verdad no sé si lo queréis ver vulvasur es que son un poquito aburridos no yo creo que los que dejaré un poquito a cámara lenta igual son los del gimnasio que pueden ser igual los más interesantes vale pero por lo demás no así está bien vale hay que siga farmeando con vdx hay que seguir farmeando vale antiparaliz vale vamos a ver que otro post y se está parando no sé si a vosotros os para un macho pues no sé yo pero un macho hubiera estado bastante mejor creo yo vale ahí está perfecto estaría bastante mejor ese macho pero bueno vamos a ver ni uno no hay ni uno hoy has visto como llamados por aquí me encanta ese pokemon iba a atender de una boscada pero tienes que eternizarte haciendo el tonto en el bosque petalia es que se para un poquito ya me he cansado de esperar vamos investigar de bonita vale el equipo aqua ya sabéis pam 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 vale lucha hundum cuidadito a sacar a dodrio vale 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 perfecto ya está ahí está vdx al 15 polvo veneno perfecto vamos a caer por ruido todrio también sube de nivel que no está mal y bueno que hay que empezar a farmear ya hay que empezar a farmear ya a kiwi porque está a nivel 2 ahí el pobre salga a nivel 2 y tiene ataques interesantes hostia un mag tip bueno bueno si me llega a salir un mag tip antes tío madre mía no está bien un puto tediusa en serio madre mía en fin aquí suba al 3 vale vamos a ver otro mag tip madre mía tío es que si me llega a salir eso al principio vale vale aquí viene a subir de nivel vamos a ver ahora vale un inkada hay que interesa no importa un pelo aquí voy al 4 si volvemos a sacar a kiwi es que hay que farmearle porque en este gimnasio por si acaso no podemos con con vdx que no creo que sea un problema con vdx y tal pero bueno yo creo que no habrá ningún problema pero por si acaso chicos ya sabéis joder si me llegase el puto mag tip antes tío madre mía que mala suerte de verdad aunque bueno que me haya salido bailiff me encanta o sea no le doy ningún asco sinceramente vale aquí hay otra eso es perfecto y bueno chicos aquí hay otra ruta por lo que ya sabéis bueno no es una ruta es una zona pero al final es una ruta verdad por lo que podemos capturar un pokemon vamos a ver bueno un whiskas no está mal no está mal chicos no está mal un whiskas me me interesa por ejemplo este whiskas me interesa a ver veamos la pota tiene el chapoto lo tiene mirada de ataques momento el lodo mira vale pues este whiskas para un pokemon de support o para hacer el pollo que se por surf y tal me puede interesar usa y tal vale vamos a ver vamos a ver este whiskas uy oye y a ver uno sale ese super bowl joder tampoco ahí estaba whiskas atrapado perfecto le vamos a poner el nombre de vamos a llamarle Knight vale, es otro otro compañero ahí está no, no, perdón NTHG, eso es, ahora sí casi la lío perdón a Knight, casi la lío y bueno, de momento el equipo lo tenemos así chicos con Nakibi, Dodrio VDX y Knight, de acuerdo bastante bien la verdad, yo creo que tenemos un equipo bastante bueno ahora mismo bastante equilibrado un Charmander a ver, pues Dodrio te tiene que encargar, hostia, un puto Charmander tío, madre mía, golpe crítico restaura todo madre mía, vale, perfecto aquí visual 6 vale, vamos a ver esta que me lo saca, ahora voy a sacar ahí un no, pues, te imaginas que me saca ahí un jugador legendario bueno, un Lotath, que no no me hace nada ni un solo Miss, pues tampoco vale, perfecto y bueno, a ver vamos a ver vamos a ver que Pokémon llevo de inicio pues vamos a sacar ahora a Kiwi a este en el combate de este doble vale, vamos a ver vale un Chikorita y y un Lotath de acuerdo Placaje espero que no mate Chikorita a Kiwi sería un buen fight no, pero ahí está VDX está demasiado nivel ya Triatake ahí lo veis el Triatake vale, me hace gruñido me la pela vamos a usar aquí para que lo cargue se lo cargue ahí a Kiwi pum pam ahí está perfecto aquí vi sus de nivel al 7 VDX sigue ganando experiencia que es lo que me importa y vamos a ver otro combate a ver veamos una Starchu vamos a sacar a VDX hoja afilada pam Squirtle vamos a sacar a Kiwi otra vez ya sabéis para farmearle simplemente porque para el siguiente gimnasio ya sabéis que que si no es complicado y Sairag bueno, este ya nada ahí está 120 de experiencia perfecto y llegamos chicos a Ciudad Cérrica de acuerdo vamos a comprar Pokeballs ahí está no nos vamos a pasar vamos a comprar 15 no, 13 y lo demás vamos a comprar Super Pociones ahí está con 3 bueno, ya ahí está compramos 2 perfecto y bueno vamos a ver curamos ahí está vamos a ver los movimientos bueno, vamos a ver vamos a estudiar a mi equipo antes de nada vamos a ver las características sobre todo vale parece ser que mi Akibi tiene bastante velocidad y ataque vale este Baily me ha salido bastante bueno en defensa ataque y velocidad y Wiskas vamos a ver qué ataques tiene hidrochorro chapotorado fetos lodo y cosquillas bueno Night pues me ha salido un poquito mal porque no me molan tus ataques espera un segundo vamos a coger esta MT ahí está Lamo 1 ahí está ya me conseguimos corte y para dejarlo por aquí no sé si dejarlo o bueno vale deciros ruta 115 vamos a capturar otro Pokémon de acuerdo aquí justo aquí abajo ruta 115 aquí en esto vamos a ver qué nos puede salir hostia hostia un Kabutops para para perfecto un Kabutops me mola viene siendo demasiado oh tiene absorber uy este Kabutops qué interesante a ver otra persecución me la mata no la ha matado bueno sabemos que por lo menos tenemos que capturar a Kabutops aquí mira una espina me podía haber salido sabes me ha salido un Kabutops hostia de puta madre o un Funtum bueno mira un Funtum me hubiera no sé igual me hubiera preferido no lo sé o Nyingtales también digamos así podíamos quedarnos vamos a ver un Linum vamos Kabutops vamos Kabutops una esmerga el tío Kabutops vamos me tiene que salir otra vez el Kabutops ahí está vale vamos a ver vamos a probar contra y ataque no creo que hostia uff qué susto aquí pensaba que me morías ya Diego no puede ser vale hazme efectivo no tío corrí crítico no me lo puedo creer tío un crítico por qué madre mía pues bueno chicos intentaré capturar a SK Kabutops vale seguramente le ponga el nombre de Rubaker vale ahí un saludete para ti Rubaker le voy a poner tu nombre vale y bueno chicos lo vamos a dejar por aquí vale mientras yo voy a intentar capturar este a este Kabutops vale seguramente lo veréis al final de este vídeo como lo capturo así que bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo le deis a like igual un poquito corto este vídeo pero bueno ya sabréis por qué y tal y bueno chicos darle like favoritos y todo el tema muchísimas gracias por ver este vídeo un saludo y hasta la próxima adiós vale Kabutops de acuerdo vamos cuidado eh cuidado aquí cuidado ahí está perfecto ya está chicos está para capturarlo vamos a usar esta Honor Ball de acuerdo vamos a ver con Honor Ball uff este Kabutops capturarlo va a ser muy muy difícil lo veo muy complicado uno uff uff no da ni una puta vuelta 10 no da ni una ni una madre mía no lo que va vamos a ver por favor uno joder vamos uno dos no tío ahora dos uno dos tres no casi lo consigo tío a ver vamos a quitarle un poquito más de vida porque se está recuperando ahí vamos a ver vamos Pokémon por favor captúralo uno madre mía tío uno por favor Pokémon por favor uno dos no tío no no quiere Kabutops Kabutops vente conmigo vamos uno no puede ser tío nueve Pokéballs chicos nueve Pokéballs una dos tres no se se escapó joder la primera me ha matado a Dodrio ya verás vamos por favor Pokéball mira que ira está tío mira que ira está no no se quiere capturar tío vamos una dos tres cuatro vamos ahí está Kabutops atrapado joder madre mía que jodidamente jodido y bueno nombre para Rubaker como os he dicho antes ya sabéis Rubé Iker para tener Rubaker espero que te guste y bueno chicos ya sabéis hasta luego darle like y suscribiros que es gratis hasta luego